La verdad que yo no entiendo a los convocantes de esos paros, no me entiendo. Porque en primer lugar ellos nos vinieron aquí antes de iniciar ese paro. Ellos hicieron su cosa como siempre y nosotros todos respetamos y no tenemos ninguna oposición a que se hagan paros de una manera pacífica. Juan Antigua es Javier Gobernador de la provincia de Duarte. Así lo refirió tras ser cuestionado sobre la huelga llevada a cabo por movimientos populares en el sector espínola de esta ciudad de San Francisco de Macorís, la que fue levantada ayer miércoles a las 4 de la tarde. Pero sí rechazando siempre la modalidad, ellos no cambian el método de romper calles, de tirar basura, romper árboles, encapucharse. Ese método, ellos deberían de continuar eso. Asegura que trabaja en diligenciar obras para la provincia, agregando que el método de exigencias de demandas está totalmente desfasado. En San Francisco de Macorís, ese tipo de protesta y de actitud no la necesitamos y tampoco la queremos. Así que, para que ellos estén claros, porque ahí hay muchos dirigentes de ellos, que además tienen la cabeza para que les traigan piojos, porque no quieren que Macorís trabaje y progrese, y así Macorís no va a progresar. NTN, Joanny Paulina